Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar imágenes, las primeras imágenes de Transformers Studio Series 86 Rekar Así es el líder de los Junkion Y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver a este Rekar haciendo una pose de batalla en su modo robot Bueno, sí, bueno y acá podemos ver a este Rekar montado sobre otro Rekar mostrado aquí por una persona de Hasbro Bueno y acá podemos ver a este mismo personaje en primer plano Y acá podemos ver el modo alterno a esta figura que como sabemos es una motocicleta estilo Hot Rod Cybertroniana Bueno y acá podemos ver la parte frontal de la caja de esta figura Bueno y acá podemos ver también en un escenario a este Rekar en su modo robot Y acá podemos verlo en su modo vehículo que como todos sabemos es una motocicleta estilo Hot Rod Cybertroniana Bueno y acá podemos ver a esta figura en su modo robot Y aquí podemos ver los diversos accesorios que posee como sus ruedas y su hacha Bueno y acá podemos ver a esta figura en su modo robot haciendo una pose de batalla Y acá podemos ver con escenario en su modo alterno también Que yo ya les dije es una motocicleta Cybertroniana Y acá podemos ver a una persona enseñando como es esta figura Bueno y acá otra imagen de esta persona enseñando a la figura Bueno y acá podemos ver bueno acá enseñando a Rekar montado sobre otro Rekar Y bueno y acá lo mismo enseñado por esta persona Y bueno y acá bueno otra imagen más de un Rekar sobre otro Rekar Bueno y acá podemos ver unas personas hablando sobre esta figura Y bueno ya esa era toda la imagen y con esto me despido Adiós, comifera, chao